Los mejores modos de juegos de 8-bit Antes de comenzar vamos a ver cómo funciona el winrate o radio de victorias de 8-bit Un winrate de más del 50% implica que el brawler suele ganar más de lo que pierde Un winrate del 60% o más implica que el brawler es muy bueno para este modo de juego y suele ganar casi siempre Y si tiene un winrate por debajo de 40% o menos, no está hecho para ese modo de juego y le va a ir fatal Ahora si, terminando esta explicación rápida comenzamos con Atrapajemas y con un winrate del 60,2% Es un muy buen modo de juego para 8-bit Pasamos a Noqueo y con un winrate del 59,0% en este caso Es un modo de juego muy prometedor, continuamos con Casa Estelar y con un winrate del 58,6% Seguimos con Atraco rápidamente, con un winrate del 58,5% Es otro modo de juego a tener en cuenta para 8-bit De por si, estos últimos dos modos de juego casi están empatados Ahora si, viene el modo de juego favorito de muchos Ballon Brawl y con un winrate del 57,5% Pasamos a los pesos pesados Y Showdown con un winrate del 56,9% Y Showdown Duo con un 54,6% No parecen ser modos de juego muy prometedores para 8-bit Y como último modo de juego, porque creo que todos se dieron cuenta que quedó uno al final Tenemos zona restringida con un winrate del 54,5% Estos últimos modos de juego no son muy buenos para 8-bit Pues depende un poco de tener un buen equipo que le ayude a ganar Todos estos datos los obtuve de la página de BrawlTime.ninja Para todos aquellos que les interese y que quieren ir a ver y chequear los datos No solo de 8-bit, sino de otros brawlers por sí mismos Ahora vamos a ver el top 3 de los mejores modos de juego para 8-bit En la posición número 3 tenemos Casa Estelar En el puesto número 2 se lo llevó Noqueo Y antes de pasar al puesto 1 Unas menciones honoríficas para el peor modo de juego de 8-bit Como ya lo vimos antes, es zona restringida Y también esta es una mención aparte, pero muy especial para Mega Brawl Donde 8-bit tiene un winrate del 62,9% Nada mal Ahora sí, el puesto número 1, creo que ya lo sabemos desde el principio Es Atrapajemas Y parece ser el mejor modo de juego para 8-bit Y bueno, espero que les haya gustado este video Intenté hacer estas mecánicas de video un poco más rápida Para no estar perdiendo tanto el tiempo Espero que les haya gustado Y por aquí les aparecerá otro video que estoy seguro que les va a gustar Así que ya nos vemos en el siguiente Bye